La libertad no consiste en dejarlo todo. Sino en hacerse libre de todo. Nosotros perdemos nuestra libertad cuando nosotros, con nosotros mismos, perdemos nuestra integridad. Empezamos perdiendo nosotros la libertad y después acusamos a la afuera que nos quita la libertad. ¿Será que nuestros deseos, apegos, que terminan en un lugar donde terminamos en dependencias de cosas externas, por no tener la capacidad de estar bien internamente, nos lleva a perder la libertad? ¿Cuántas adicciones hay que son paliativos para una persona que no es libre y que necesita cosas de afuera para sentirse bien? ¿Sólo soy libre cuando en el ejercicio de mi libertad busco mi plenitud personal? Un ser humano es libre en cualquier tradición del planeta, desde la condición humana, uno es libre cuando está eligiendo algo que lo lleva a su plenitud, a su desarrollo pleno. Puedo tener libertad y no ser libre. ¿Cuándo dejo de ser libre? Cuando mis actos, mis decisiones, mis elecciones no van en orden a mi desarrollo pleno. Si estás perdiendo tu alegría, pensá de qué estás siendo esclavo. Por supuesto, una de las esclavitudes más fuertes son los miedos. Entonces, por miedo a, prefiero hacer lo que hay que hacer sin alegría. Mi nivel de alteración frente a lo desagradable marca mi falta de libertad. Si se me pincha una goma en la Panamericana y no dejo de insultar, enojarme, llamar por teléfono, hacer un juicio a la compañía, lo que fuera, tu nivel de alteración demuestra tu incapacidad para ser libre. Y la capacidad de tolerancia frente a lo desagradable marca el grado de libertad que tenés. La libertad es la aptitud del ser humano, la libertad es la aptitud del ser humano para abrirse y dejarse atraer por el bien. En un río, como el río de la vida, yo puedo aferrarme a las orillas, a cosas. Puedo aislarme y cerrarme, o puedo soltarme y dejar que ese río me lleve a la plenitud del océano. La decisión es personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!